No, 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 no. No, 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 no. Por eso andaba cantando, le gusté, me gustó. Sí, ayer pasó por su casa. Carlos Carlos esa es para el dolor de la espalda ¿qué anda? que barbaridad nada bueno pues que barbaridad sin más hecha de boca la Daniela todo aguado anda Carlos a ver Carlos a ver Carlos a ver Carlos en que han dado así se hacen los chambres así se hacen los chambres nada de comunicativa si comunicativa no es si va que si háganse a la orilla muchachos no se la vayan a pasar llevando la Sofi va caliente no si se la nota la Reve recuerden que hoy vamos para casa de Yesenia la verdad con todo y este relajo para mi casa a dejarme van es lo más chulo a dejarla se dan y los tiene que venir a dejar de regreso vaya ya ven hijo mi compadre si toma yo no quiero regresar de vuelta voy a dejar la última por eso miren la Sonia pura bicha va miren si pura bicha miren el tamaño trasero jale mira que barbaridad todo lo que yo voy viendo pero que culo milo para donde van para abajo van y ahí viene un moto aquí hasta orilla pero que gente esta mano pero tenemos que pasarlo vaya caminemos caminemos ligero para adelantarle a la vaca porque si no nunca vamos a terminar ya paso púrese púrese mucha por eso que peligroso seguimos tío bokelly no oiga esto tío bokelly no oiga no oiga van hablando bien ricos y ensaladita y ensaladita riquísima macarrón con pollo o también con crema por fin por fin llegamos donde la perica de la yesenia no ya no vamos el río el tremendo río otras becas ya se nos seca mucho tremendas atarrayas parecen de pescar de acuerdo de acuerdo de acuerdo buenas tardes ya pasamos lante ya la pasamos a la panza y bastante la yesenia la yesenia tiene 101 dálmata 4 y porque ha tenido tanto yesenia tiene chucha tiene chucha a mi mami ya lo regalaron pero toda la crianza vaya una pregunta pregunta pues ¿tenes 100 huevos? al mal pensado es obvio van a decir que es malo ¿cómo es? ¿tenes 100 huevos y te regalan uno cuántos ¿cuántos tenes? no 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 ¿cómo fue? ¿tenes 100 huevos? te regalan uno ¿cuántos tenes? ¿cómo fue? no entendí ¿y 100 huevos? ¿más uno? ¿y te regalan uno? ¿ah? ¿cómo? ¿cómo? siento un ¿cómo? ¿qué es la lógica? pero no entiendo yo no ¿dónde está lo mal pensado? ¿qué es la lógica? ¿por qué? ¿sí? yo no le puse de decir ¿eh? a la Danielle no si usted lo dios que no lo vi por eso es como que una mujer es como que una mujer le preguntaba a un hombre mire disculpe tiene tres huevos, entonces acuerdes del hombre, imagines, tres huevos no va, obvio o sea lleva huevos siempre los llevo el reno los deja va, pero es como eso no se llaman así tampoco eso no se llaman así pero es como eso para mal pensado siente un huevo, no más caro bueno, entonces vamos a quedar aquí chavacaneando no más, ustedes saben de que no somos unos niños normales yo sí, yo sí yo en esta colada no me voy no me voy a quebrar la silla sí, por eso, eso estaba viendo yo recuerden de que estas sillas están súper cómodas no, ni tiene la mujer no se mantiene aquí la mujer se mantiene por allá en aquella otra casa ella se mantiene pero sí va, la casa es la agarra como hotel no más, solo dormir así dice la mujer va, entonces quedamos hasta aquí no le suba ese chucho en la mesa a la Yesenia no es la mesa sí, es la mesa se parece en lo negro y amarillo se parece va, entonces nos miramos en el próximo video siga con nosotros saludos 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 saludos